Esta canción es para los enamorados, para los tragados, los tragados, los tragados Una canción de mi autoría que dice Y todavía es mi traga La verdad es que nunca pude olvidarte Sigue siendo mi amor Y todavía es mi traga Todavía es mi traga La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Esa mujer es la linda página que no he pasado Un hermoso libro que no he terminado Una linda historia que no tiene fin Que todavía es mi traga Todavía es mi traga La verdad es que nunca pude olvidarla Ahí sigue siendo mi amor Con padre Carlos Lora Estamos firme, compadre Y esto va Para la hermosa Melisa Villara Como te quiere, como te adoro, Meli ¡Suscríbete! 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 Esa mujer fue tema superado A la misma que le compuse mi traga Fue tema superado dos años después Y le compuse algo que dice Ay que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Ay que tú eres tema superado Que te habías pensado Que yo había visto un tragado de ti Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Que tú eres tema superado Que te habías pensado Que yo estaba viviendo un tragado de ti Recuerda compadre que le dije Alguna vez cambié de tema por favor Yo si le dije ya no me hable de ella Yo le acepté que era mi traga eterna Pero es que de eso ya no queda nada Yo estaba tragado del verbo ya no Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Que eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que te habías pensado Que yo hasta viejito Tragado de ti Los señores ¡Ripo! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias!